y ojo un nuevo vídeo con mis amiguitos con mis amiguitos siiii primera navidad que voy a celebrar aqui y primera navidad que voy a celebrar aqui con mis amiguitos con mis amiguitos con mis amiguitos con mis amiguitos de jibritos siiii siiii mera no me va a celebrar aqui con mis amiguitos con mis amiguitos mieii mera no me va a celebrar aqui con mis amiguitos 1 mera no me va a celebrar ¡Hé!